Bien, 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 están acá. Va a empezar, va a empezar, va a empezar. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de los seleccionados nacionales. Pedro Pablo Hernández y Guillermo Maripán. Primera pregunta, Eugenio Salinas, CDF. Buenas tardes a todos. Bueno, tú lo dijiste, estamos comenzando un proceso nuevo y la verdad que estoy muy contento de estar acá, muy feliz, creo que todo el trabajo que uno va haciendo se ve recompensado en este tipo de situaciones. Y bueno, como lo dijiste también, espero poder ser un fijo en este nuevo proceso, espero poder ganarme un puesto en la selección, espero que de titular y poder aportar así al grupo y al país para poder seguir consiguiendo logros. Ahora, Pedro, hablando sobre la polémica con Claudio. Buenas tardes. Sí, bueno, se ha hablado tanto de este tema que la verdad que nos debíamos un poco de lo que es el objetivo de cambiar lo que hicimos y aprender de nuestros errores. Creo que en este momento nos encuentra Claudio para dar sus razones y su motivo por el cual no se está ausente en la selección, así que creo que lo que estamos trataremos de hacerlo mejor y dar el máximo para encaminar este nuevo proceso y en el cual lo encuentren la mejor manera y podamos hacer una mejor versión y bueno, como te dije anteriormente, aprender de los errores que tuvimos y que no se vuelvan a repetir y bueno, tratar de poner la selección donde siempre estuvo. No, bueno, sin duda es una pieza clave. Claudio lleva tanto año en la selección que es un emblema en la selección y que no se encuentra hoy acá. La verdad que, bueno, queda como a todos, lo tiene un poco desviado del tema de lo que son los dos partidos amistosos. Como jugador, personalmente, te diría que, bueno, esos temas se los manejan en el vestuario, se hablarán y llegaremos a una solución en la cual sea mejor para todos. Creo que, como dije anteriormente, Claudio tiene sus razones y su motivo por el cual no está y al no estar acá, él, creo que hay que repetir su decisión. Con el tema de la altura, creo que es un plus, que lo he sabido desde pequeño, desde pequeño soy muy alto, pero claro, tú lo dijiste, al nuevo técnico le gustan los centrales altos y obviamente también otras cualidades que para él deben ser muy importantes. Creo que va a ser un conjunto de cosas que va a ayudar, le va a dar más estatura al equipo, al mayor juego aéreo y también más fuerza, creo yo. Pero estoy convencido de que todos los que vengan, que lo van a hacer bien. Bueno, sí, son técnicos diferentes en el cual lo principal de todos es captar su idea de juego, su identidad y poder llevarlo al campo de juego. Cuanto más rápido y este proceso que a todos nos sirve poder competir y poder demostrarle al técnico que puede estar y poder contar con su forma de juego, eso para todos es importante, estos partidos. Así que, como te dije, son métodos diferentes, son personas diferentes en la cual el jugador cuanto más rápido se adopte a su idea, creo que va a ser el proceso, va a ir mejorando. Sí, estoy de acuerdo con Mauricio, creo que todas las cosas se solucionan hablando, es lo más importante, si hubiese sido un buen momento para hablarlo, pero bueno, por otros motivos no se pudo y ya habrá una nueva oportunidad para poder hablarlo. Bueno, sí, la verdad que el grupo se ha ido juntando poco a poco, así que la verdad que vamos a ir preparando el partido en lo que venga de la semana, pero sabemos que Suecia es un gran equipo, una gran selección que va a participar en el Mundial y bueno, nos vamos a ir ante un gran rival. Y para ti Pedro Pablo, bueno, se te ha preguntado bastante por la situación de Claudio Durado, pero yo te quería consultar por quién va a tener la responsabilidad grande de reemplazarlo. Johnny Herrera, ya le ha tocado en algunas oportunidades ser su reemplazante natural, han conversado con él, sienten que es necesario brindarle el apoyo, ¿cómo lo estás viendo para asumir este desafío? No, como a todos los jugadores, en el momento que le toca estar entre medio de los 11, creo que es importante el apoyo de todos y del grupo y de la gente que lo rodea, porque no solo representa a él, sino que también representa a una selección y a un país en el cual estar acá no es fácil y hay que aprovechar su momento. Creo que como si le toca a Johnny o a cualquier otro jugador en una posición en la cual sea nuevo, hay que tratar de apoyarlo y darle todo el ánimo posible porque el bien de él es el bien para todos. Así que yo creo que es importante no solo a Johnny, sino a la gente que le toque estar en el término de los 11 y representar a la selección, apoyarlo como compañero, como hincha, como quieran llamarlo. Pero bueno, lo más importante es darle la seguridad y se sienta confiado que si está acá es por algo.